¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? Ay, ¿quién será? Seguro es Cristóbal Sí Hola Niño ¿Y esa cara? Resulta Que se me ocurrió La pésima idea de llevar a Purita Al restaurante de Lázara Y a que no adivinan a quién me encontré Besándose con un carricito No Ya, no me digas que Ana Anita, Ana Ana no, Jenny Ana no Te estoy hablando de Marilda Marilda ¿Y a ti qué te pasa? ¿No vas a decir nada? Ah, bueno Ese es su estado natural Desde que vio a Anita Con Onofre Que iba en el cine Y bueno Yo me oncé en decirle Que estábamos bien ¿Pero qué es lo que está pasando Con mis mujeres Que ahora salen, se besan Y se empatan con otros tipos? ¿Qué les está pasando a ellas? Si Ana se llega a empatar con Onofre Yo me muero Bravo Mira Ese es el amante de mi abuela Astroista Y está con la ex Del baboso de Purita ¿Quién? ¿El bonito? No, no No me da, ok ¿Ese es? Ay, ese es mi F Y está con Ana ¿Sí? Micaela Hola ¿Cómo estás, Micaela? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Chévere ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tu abuelita sabe que tú estás aquí Porque esta tarde estaba muy preocupada Eh, lo que pasa es que me quedé sin un batería Y sin saldo Y con lo mal saliste del restaurante Estaba preocupada por ti Así que ven, déjame llamar a tu tía Bueno, no, no, no Es que, al menos estamos muy preocupados Te lo pregunté Y te lo dije Te lo dije Mil veces te lo dije El tipo ese anda detrás de ti, Lázara El tipo ese te quiere comer, Lázara El tipo ese le gustas tú, Lázara Y tú negándomelo Que no, que no, que no Y el tipo que sí, que sí, que sí Te pregunté por qué lo votó la mujer Me dijiste que no sabías No lo sabía Entre Carlos y yo no ha pasado nada ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¿Desde cuándo te estás acostando con él? No ha pasado nada, te lo juro ¿Cómo no va a pasar nada? Un hombre no permite que una mujer lo bote Por una mujer con la que no ha tenido nada Me estás lastimando Me estás lastimando, por favor, por favor Te lo pido, por favor Lázara, no me sigas engañando Que no respondo Yo no soy su amante, por favor ¡Lázara! Suéltame Dime la verdad Dime la verdad Suéltame Es Onofre Déjame contestarle, por favor ¿Qué? ¿Tú le vas a contestar el teléfono A un asesino Que casi mata a Micaela y a Ana Que mató a tu hermano ¡Qué riñones tienes tú, chica! Tú necesitas ayuda, Venancio Tú necesitas ayuda Él le salvó la vida Y esa es la realidad La realidad es, Lázara Que Onofre Villarmosa es un asesino Y tú eres amante de Carlos Ibañez ¿Qué? Ay, espero que sea la loca de Micaela ¿Aló? ¿Onofre? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo bien Y tú me imagino muy preocupada por Micaela, ¿no? Por eso te llamo Está sana y salva aquí en una heladería con Carlitos Ay, Onofre, la verdad Tú siempre trayéndome buenas noticias, chico Qué bárbaro Llamé antes a Lázara, pero no me entendió Bueno, lo que pasa es que ya se enteró de lo de Carlos Y tiene a Lázara encerrada en el cuarto Yo la verdad estoy muy angustiada ¿Qué? Venancio se enteró que Carlos del Rique está enamorado De Lázara ¿Cómo es eso? ¿Y quién se lo dijo? ¡Zúñiga! No, la propia Nancy le mandó un mensaje No, tranquila, me estás diciendo tu tía Que la misma Nancy le mandó un mensaje de texto a Blancho Mi mamá Está pasando Bueno, Carlos, nada Ojalá no pase nada Por favor, avísame Estoy preocupado Estoy pendiente Y por mi cara no te preocupes Que yo te la llevo ahora Ay, Onofre, gracias, de verdad Dios te bendiga, ¿oíste? Tan bello Mira, lo que te estoy preparando Una pasta especial Para que se te quite esa preocupación que cargas encima, ¿ok? No, no, es que no es por mí Tome Es por Venancio ¿Qué pasó? Bueno, que no sé Que yo no sé en qué anda ese loco en este momento Ya que sabe que el papá de la menor Dejó a la esposa para empatarse con Lázaro ¿Y cómo se enteró? Porque el gafo ese del marido Le dijo que era porque le estaban montando los cuernos conmigo No, pero es que Nancy le envió un texto Un mensaje de texto a Venancio ¿Nancy qué? No, tú eres un tremendo loco No, chico, pero si yo lo vi No, vale, Nancy Yo vi el mensaje Y lo que me preocupa es eso Que no sé si Lázaro estará muerta en este momento O Nancy va a ser la viuda Si supieras que Cristi Se leyó su cuenta solita Y se quedó dormida además Y Mario, pues nada Tranquilito también, solo ahí Estudiando, se durmió ¿Por qué me mientes? Si te oí leyéndoles ¿Por qué soy así, Claudio? ¿Por eso? ¿Solo por eso? ¿Ah? Hoy fuiste al restaurante Luis Sin avisarme Y cuando llegué encontré todo tan extraño Tu ex, lo que dijo del papelazo que estabas haciendo Y lo del drama que tiene con la novia de Luis ¿Qué está pasando, Marilda? Nada Oh, bueno, sí, Claudio Lo que pasa es que Bueno, yo no sé Yo no sé ni cómo decírtelo ¿Sabes? Tú Tú eres tan Tan perfecto, Claudio Tan maduro, tan Marilda, ya Deja de halagarme Yo lo único que soy Y lo único que pretendo ser contigo Es Es ser feliz Más nada Yo también quisiera eso Claudio Pero ¿Pero qué? Yo sentía que todo iba bien Pero de pronto Ya me doy cuenta que no, Marilda Hay algo como que no termina de cuajar Ay, Claudio, por favor Tú Tú de verdad te sientes bien conmigo Claudio, yo Yo siento que todo lo que hago Todo a ti te molesta Mi vida A mí lo único que me molesta Es que Haga las cosas sin avisarme Marilda, tú y yo somos una pareja Y bueno, que me mientas sobre tus hijos Claudio Te voy a explicar algo No soporto Que me critiques Como Crio A mis hijos Te lo he dicho varias veces Exactamente, Claudio Somos Pareja Pero tú no eres el papá De mis hijos Tienes toda la razón De verdad Pero Perdóname, por favor No lo vuelvo a hacer Claudio, ¿cuántas veces más? ¿Tú sabes cuántas veces me has dicho Que no te vas a volver a meter? No lo tolero más Claudio No No te metas Como Crio a mis hijos ¿Sabes lo único que logra? Que mis hijos te odien ¿Tus hijos me odian? Perdóname Yo Yo voy a buscar la La manera de De ganármelo, mi amor Por eso te fuiste Solas con ellos Para compartir Solas En el restaurante Sí, Claudio Sí, algo así Sinceramente Yo 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 no Yo no puedo seguir ¿Me entiendes? Puede ser Mi vida, de verdad No me lo expliques Marilda, yo Yo te adoro Mi amor Yo voy a hacer Todo lo posible Para que Para ganarme a tus hijos Ay, Dios Ojalá esto Sí funcionara Yo te adoro Porque Luis me encanta Pero es una locura Ay, Carlitos No me ha llamado Y tampoco me contesta El teléfono Tranquila, mami Que tampoco es tan tarde Suegrita seguro Ese anda por ahí Con unas evitas Clavándole los colmillos Ay, pero qué vocabulario ¿No? El de tu novio Maravilloso Qué culto, ¿no? Muy culto Ay, debe ser Carlitos Ay, no es Beltrán Salvándome como siempre Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo sorprendido La verdad, tú siempre me sorprendes ¿Yo? ¿Y por qué dices eso? Bueno, porque ya me enteré, pues Me enteré que por fin Le contaste al comisario Que tu marido Bueno, quiero decir Que tu ex marido Tiene una cosa con Lázaro ahí La verdad, te confieso Me extrañó un poco que No, no, no Pero es que yo no le he contado Nada al comisario ¿Ah, sí? ¿Cómo que no? Pero no puede ser Porque Pablo Estaba presente Cuando le llegó Un mensaje Donde tú explicabas todo Es que yo ni siquiera Tengo el teléfono Del comisario Yo no le mandé Ningún mensaje Acusando a Lázaro ¿A mi mamá? ¿De qué? ¿De qué la acusaste? No me digas Que Benancio Se enteró Que tu esposo Está enamorado De mi mamá Bueno, bueno Sí, eso parece Pero te juro Que yo no fui Yo no le he contado nada Patricia, yo me tengo que ir Porque ese loco Es capaz de matar a mi mamá ¿Tú te vas? Ya va No te voy a dar Una sola oportunidad Para que tú me confieses La verdad Dímelo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Benancio ¿No lo probaste? ¿No lo probaste? ¡No! Dime, lo probaste Dime ¿No? Lo probaste ¡Dame! Tú a mí me respetas De granito Respetame tú a mí Te trato como me da la gana ¿Lo viste? Mamá, ¿estás bien? ¡Ganme un metro, por favor! Tu mamá está bien ¡Sabe de aquí! Te lo dije, hermano Nancy es incapaz, brother No fue ella, no sé Bueno, pero entonces ¿Quién fue? ¿A qué voy a saber yo? Entonces fue alguien Que sabía el teléfono De Benancio Porque aparecía su nombre Y lo hizo para No sé Para hacerle esa maldad Para que explotara ¡Mamá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me obligas! ¡No me obligas! ¡No me obligas a sacar el arma, Benancio! ¡Me estás montando cacos! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Ella no te está engañando! Además, eso no justifica Que lo encierres Y mucho menos que le peguen ¡No la toqué! Yo te toqué, Lázaro Precisamente porque yo entré, Benancio Yo no la toqué, Pedro Yo no la toqué Yo la toqué Yo la toqué precisamente Porque yo entré, Benancio Yo la toqué Pero tú sabes muy bien Que nada justifica Lo que tú acabas de hacer Lo que tú acabas de hacer Es un delito Benancio Benancio Papá Estos líos Terminan en la morgue Y tú lo sabes ¿Ah? ¿Sabes, Benancio? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos hijos, Benancio? Hemos visto Me ha destruido llorando Por esta situación Yo la toqué Yo la toqué Me está botando los calles Me va a dejar ¿Sabes qué, Benancio? Esto que hiciste no lo hace un hombre Esto no es ser un hombre Esto es ser un cobarde Mami, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Me puedes buscar un poquito de agua, mi amor? Sí ¿Qué te hizo ese desgraciado, mi amor? ¿Se atrevió a pegarte? ¿Se atrevió? Casi, mamá Si no es porque yo entro ¿Por qué mi papá se puso tan bravo contigo? Eso, Benancio, no importa Eso no importa, pichón Tranquilo, ¿sí? Ya todo está bien Lo importante es que hoy aprendas Que nunca va a haber una justificación Nunca Para que un hombre se comporte de manera violenta con una mujer Nunca López Mira Esto te lo compró Onofre por lo mucho que te hemos hecho esperar ¿Te gusta el chocolate? Sí, sí Gracias, señor Onofre No soy eso preocupado No, no, no Fue un placer, hermano Dale Nosotros vámonos Porque estoy preocupado por lo que pueda pasar entre Lázaro y Benancio Ay, sí Mi tío es capaz de matarla ¿Y qué broma que le fue con el chismo a tu mamá a ellos? Bien bello, pues Ahora la culpa es de mi vieja No, no, no Esto no es culpa de nadie Son cosas que pasan El problema es que Benancio es un tipo violento Yo no sé, yo pasaré por Gafo Pero yo, yo, yo odio la violencia No, no, no Ese ruido Gafo nada No me parece excelente que seas como eres Es verdad Este es un angelito Ay, sí No anduviera con mi abuelastro ¿Con tu qué? Con mi abuelastro La mujer de mi abuelo Que tiene un cuentico con este ¿Conmigo? No, 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 no Carlitos, por Dios, no pienses eso No le hagas caso, Ana Para nada Es que uno no puede ser amable con una mujer Porque la gente piensa mal Vámonos Esto ya está cancelado Vamos No, de verdad Esto no puede estar pasando Conrado, espérate Yo, ay En serio No me puedes dejar Yo, yo no tengo nada con Onofre Ya, Mireia Por favor No insistas más con eso Quédate tranquila Te dejo el apartamento Después hablamos sobre el dinero ¿Y qué tú crees? ¿Que yo me voy a tranquilizar con eso? ¿Qué te crees tú que soy yo? A mí tu dinero no me importa Por favor, Mireia ¿Tú crees que yo me levanté un mujerón Así como tú Solamente por la galanura? Además No me engañaste Con un simple pobre diablo ¿Qué te pasa? No te permito que me ofendas así Por mí tú te puedes quedar con todo tu dinero Ten mucho cuidado, viste No cuentes con los millones de Onofre Porque él está enamorado de Ana Todo eso que dijo la vieja esa es mentira Es más Yo también te conozco Y yo sé que todo esto de Onofre Es una excusa tuya para dejarme Porque prefieres a la vieja esa ¿Ah, sí? Ojalá, Mireia Ojalá y eso fuera verdad Me iría mucho más tranquilo Y no Con estos Cuernos que pesan tanto No, no No, papi No me dejes Yo te amo No se puedes ir ¿Ah, qué? ¿Te regresaste a buscar tu librito? Sí Porque tengo un capítulo inesperado Que agregarle a esta historia Adiós Jaime Me dejó La vieja esa arruinó mi matrimonio Y de paso dice que Onofre está enamorado de Ana Ay, yo Yo no puedo Haber perdido todo Por nada Ay, ¿cómo es que viene Benancio? Ah, pues que venga Perdóname, negra Por favor, te lo pido Perdóname, negrita Te lo dije y te lo repito Tú necesitas ayuda profesional Sí, yo le dije a Pedelote Que yo voy a ir al Al psicólogo de la comisaría Yo te juro que yo voy a cambiar Ojalá Pero ahora te me vas Te me vas Negra, por favor, no me votes Hazlo por nosotros Por los muchachos Precisamente por ellos lo estoy haciendo Yo necesito que ellos vivan En una casa tranquila Yo no quiero tener miedo Yo una vez te voté Y yo tenía razón Mi error fue volver contigo Usted no entiende Que lo difícil que es Enterarse que la mujer de uno Te enamora Se enamora De otro hombre Que la mujer incluso lo vota por eso Sí, pero es que eso no te justifica Lo que tú hiciste No te justifica Uno puede hablar, Venancio Vamos a hablar Hasta ahí Te me vas Te me vas de mi casa ya Perdóname, pichón Después hablamos Perdóname todo Ah, papá Eres tú Pues sí, sí Soy yo ¿A quién estaban esperando? Ah, Pedro ¿Te qué? Salió asustado Porque parece que hay un rollo Entre la sala y el comisario Y... ¿Abuelo y esa maleta? Ah, ese es un cuento Corto Lamentablemente corto Pero prefiero entrar Y contárselos sentaditos, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó Con la hija de Carlota? Bueno, papá La verdad que no No es nada fácil Porque Todo tiene un poco que ver Ay, Pedrote Pedrote, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien Por suerte llegué a tiempo Ah, ok Con permiso Me voy Buena noche Me salió Disculpe 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 Es que Me dijeron que usted Recibió un mensaje De parte mía Sí, así es Pero ahorita no quiero hablar De eso Porque Lázaro Me pidió Que me fuera ¿Qué? O sea, que Lázaro Lo votó A usted ¡Nazi! Saliste a ver Si te funcionó Tu mensajito ¿Mensajito? No, no, Lázaro Yo no he enviado No, tú no qué Tú no qué Ahora me vas a decir Que tú no hiciste nada Yo lo vi Y lo peor es que Él lo vio Y casi me mata Por tu cuento ¿Qué? No, espérate un momento Tú pretendes culparme De esto a mí La verdad que hay que tener riñones O sea, que tú pretendes culparme a mí De que tu marido se haya... No, no, yo te estoy culpando a ti Que este hombre a mí casi me mata Ay, señor Conrado Y esa meleta es suya Al parecer El comisario no es el único Que se va de su casa Nancy Vine a pedirte asilo Me acabo de separarte Mireia Ay, Dios Eso es culpa de mí entonces ¿Cómo? Culpa suya ¿Y por qué? No, no, papá Por favor No me digas Que tú también te separaste Porque te enamoraste De una Martínez Oíste Y después tú quieres Que yo me calotame con calma Ah, no, tú vas a empezar Te vas No, y tranquilo Que cualquier novedad Nancy te manda otro mensajito Si yo no he mandado Ningún mensajito Por favor Ay, por favor Ay, señor Conrado Yo la verdad lo siento mucho Es que nunca pensé La verdad Tranquila, tranquila Carlota Tú no tienes la culpa De nada Yo me separé De Mireia Porque descubrí Que me estaba engañando Con Onofre Ah Con Onofre, papá Con Onofre Villahermosa Claro, mamá Desde hace rato Para que sigan creyendo En San Onofre Bueno, abuelo Yo sé que en este momento Seguro te va a doler Pero lo bueno Es que ya saliste de eso ¿Qué? O sea que todos ustedes Ya lo sabían Al parecer sí Todos Menos tu hija Bueno, y yo por supuesto Porque uno es el último En acelerarse Micaela, por fin Y tú estabas con el hijo de Nancy Ah, no Lo que me faltaba, pues Ustedes nos están esperando Ya va Y además con bolsos Y con maletas ¿Qué pasó aquí? Diana, que no llega ¿Qué pasó? No me mires así Esos no son celos, ¿viste? Cuidado Bueno, sí Puede ser que haya algo De celos ahí Porque Porque además Eso no fue Puede ser el tipo Que ha intentado matarla ¿Me entiendes? Ajá Ahí está Está viva Por lo menos Yo como el desgraciado ese Vale, será que salgo ahí Gracias por acompañarme al cine Tenía rato Que no me divertía tanto Ay, también a ti Muchísimas gracias Yo también me divertí muchísimo Mira, tengo una pregunta Ajá A ver Es solo la gente Que está pensando mal O tú sí tuviste Un cuento Con la abuela extra De Carlitos ¿Qué? No Ana, por Dios No Mírame a los ojos Y dime que de verdad No te has dado cuenta Con quién quiero yo tener Que te digo un cuento Una novela entera ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? No ¿Será que podemos hablar? No A solas No Yo contigo no tengo nada que hablar Ana, por favor Yo necesito Aclarar todo contigo ¿Sí? Ana, si es por mí No te preocupes Yo me voy Ustedes conversen Y tú y yo Seguimos más tarde Mañana ¿Sí? Onofre No me parece que seas tú El que se tenga que ir Cuando el señor Acá presente Lo que va a hacer Es mentirme Sobre Jenny Que supongo Que debe estar durmiendo Allá adentro Me volvió a votar Como si yo fuera loco Yo quisiera ver Que encima Con la gente Ah, lo que me faltaba Pues Onofre Villahermosa Comisario ¿Y ese bolso, comisario? No me diga que Lázaro Lo votó Es que me enteré Por Carlota Que habían tenido un pleito Necesita algo Eso no es problema tuyo, chico Y no te hagas El amigo mío Porque yo no soy amigo De asesinos ¿Asesino? Ya va Comisario, ¿qué le pasa? Y tú aléjate de él Porque de nada me sirve a mí Tener un agente Cuidándote todo el tiempo Para que tú metas Al fantasma en tu casa Pero por Dios Comisario Usted va a seguir Con esa idea tan absurda Ningún absurdo Onofre Comisario, cuéntale a Ana Que ella no me quiere escuchar Ella cree que todo lo que yo le digo Es mentira Escúchalo, por favor, Ana Vamos a tomarnos esto A ver Dime cómo te sientes Ni sé, mamá Si no es por pedrote Casi me mata Ay, no, cancelado, hija Cancelado, Cristo Jesús, ¿no? Pero ya Ya ¿Ok? Vamos a tranquilizarnos Micaela apareció Menacio se fue Conrado se separó Que yo eso de verdad Que no me lo esperaba Yo tampoco La verdad Me siento hasta culpable ¿Viste? ¿Tú? Culpable Mireya Que fue la que le montó Los cachos Ahorita seguimos Con el cuento Mamá Necesito llamar a Carlos ¿Dónde? Dejá el teléfono Ay, ¿de qué? Pero tú estás loca Pero tú estás loca Tus hijos están ahí Benancio se acaba de ir Y tú vas a llamar al hombre Que hace un momento Casi te mata No, por Dios ¿A decirle qué? ¿A decirle que no tienes marido ya? ¿Cómo le voy a decir eso? Mamá, claro que no Quiero llamarlo Para prevenirlo Este salió como un loco Para allá Y si se va al restaurante A matarlo ¿No cree? Sí, sí, sí Me parece Mejor adviértelo Ajá Ajá Ay, Dios mío Ojalá que el restaurante De dinero pronto Porque Eso de vivir En esta precariedad Mi bella Lázara Hola Aló Carlos ¿Cómo estás? Soñándote como siempre ¿Y eso que pudiste llamarme tan tarde? Por favor, escúchame Que lo que te voy a decir Es muy grave Benancio salió para allá Ya se enteró Supo por qué Nancy te botó Y Ay, aquí tuvo un lío terrible Si no es por mi hijo Pedrote Tuvo que salvarme ¿Salvarte? Pero estás bien Tranquilo, tranquilo Que yo estoy bien Y estoy aquí en mi casa Pero lo boté Yo tengo miedo Que se te presente Por allá en el restaurante Él sabe que tú estás viviendo ahí Ya va, ya va Entonces Ya tú no eres su mujer Pues no Pero tú me estás oyendo Por favor Él es peligroso Cierra y no le abres a nadie Te lo pido Somos libres Debiste comenzar por allí Porque no lo había pensado Con todo este miedo Pero Es verdad Ya tú y yo no tenemos pareja Somos libres Exacto Ahora sí podemos querernos Por fin Ya no intentemos parecerlos fuertes Despreciando toda la felicidad La felicidad Ya no vayas con una sonrisa Cuando solo tienes ganas de llorar Estoy prácticamente seguro De que el fantasma No contrató a perro de agua para... ¿A perro de qué? Disculpe, ¿quién es ese? Ahora, ese es el tipo que trató de matarte ¿Pero cómo tú sabes eso? No, porque yo estoy con... Con el señor Benanzo Y con tu papá Barranco y yo creemos Que el fantasma contrató a perro de agua Para que hiriera, Orofe ¿A mí? ¿Para qué? ¿Por qué? No te hagas el loco Tú lo que estás tratando Es que yo no consiga Las huellas actilares tuyas Tú quieres que yo deje de pensar De sospechar Que tú eres el fantasma Todavía no lo puedo creer Por fin podemos hacer lo que queramos Lázara ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? Estás mucho con demasiado Es perfecto ¿Y si nos escapamos? ¿Ahorita? Ay, no, no Por favor, ponte serio Que yo te estoy llamando Por algo grave Benanzo salió para allá Yo tengo miedo Que se presente en el restaurante Bueno, bueno Que que venga pues Yo no le tengo miedo Mira, él salió armado Tú no estás armado Por favor, quédate tranquilo Cierra todo Que me da miedo Que te haga algo Claro que mi amor Ya, tranquila Está bien Pero no exagera No, no Yo no estoy exagerando ¿Tú puedes creer Que el loco ese Está diciendo Que Onofre Quiso matar a Ana Y a Micaela Y que fue el que asesinó A mi hermano Onofre Pero eso es una locura Yo lo entiendo Yo sé que usted está mal Por el lío con Lázara Que está muy ofuscado Pero ok, ok Piensen Por favor, cálmese No me toques Perdón, perdón Pero cálmese Piénselo realmente Es decir ¿Para qué voy a contratar Yo a un asesino Para que me dispare? Eso es como dirían Mal dicho Un autosuicidio Por Dios Mira, imbécil No creas que soy Un soquete Ningún suicidio Tú lo contrataste Para que te hiriera ¿Y si fallaba, comisario? ¿Qué? ¿Me mataba? ¿Me dejaba paralítico? No, no Lo que te dejó Fue libre de sospechas Y le pasó como un héroe Frente a Ana Así que fue que quedaste Y eso es lo que te da celos Guillermo Y por eso estás cegado Hermano Además, eso fue casualidad Yo no pensaba salir De mi restaurante En ese momento Cierto, cierto Eso es verdad Si no hubiese sido por Onofre No me salva Ana me pidió Que la acompañara Yo no lo pude planificar Comisario, por Dios Pero tranquila Ana Que yo sé Ok, tengo fe De que cuando capturen A ese no sé Perro de agua Mordisco de rata Rata de muelle Que se yo Se va a aclarar todo Ya agarramos a perro de agua Ah, sí Lo atraparon, comisario Pero se murió Antes de poder hablar ¿Qué? Eso es mala suerte Porque eso es muy lamentable Él me tenía que... Lo mataste tú Lo envenenaste con un café No, es que yo no entiendo Lo del mensaje Yo no envié nada Pero será que alguien Lo escribió diciendo Que eras tú Bueno, si no es porque Beltrán me lo dice Yo juraría que eso es mentira Es verdad, mamá Yo oí cuando Onofre Llamó a la abuela de Micaela Y le contó el rollo Ese que se armó Por el mensajito ese Que le enviaste al comisario Ah, no Ahora sí es verdad Resulta que ahora Voy a terminar yo Siendo la culpable de todo No, 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 hija Eso no es así En rigor No es culpa de nadie Eso dijo La rata de ese Onofre Que por cierto Tuvo los riñones De negar Que tuvo algo Con la abuelastra Y aquí la gente Lo crea un santo Qué brío De verdad Eso sí es el colmo Comisario, ya es el colmo Ya va, un momento ¿Cómo usted me va a acusar De matar a alguien A un perro que sé yo Por llevar un termo De café a mi trabajo? Porque lo botaste El café en una alcantarilla Por eso Comisario, estaba frío ¿Qué hago con eso? Un helado Es un delito Botar café viejo Por Dios De verdad, francamente Comisario No, no, ya vaya, ya vaya Ningún delito es verdad Pero es una casualidad Y yo no creo En casualidades Vamos a calmarnos Y yo lo entiendo Comisario, de verdad Después de enterarse De todo lo que pasó Entre Carlos y Lázaro En el restaurante Entiendo que se sienta mal Que no piense bien Con claridad ¿Qué estás insinuando tú? ¿Qué estás insinuando tú? ¿Qué estás insinuando tú? ¿Qué se supone Que es todo lo que pasa Entre el imbécil de Libáñez Y mi mujer? ¿Qué se supone Que está pasando Entre mi mujer Y el imbécil de Libáñez? ¡Habla! 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 ¿Y esa cara, mamá? ¿Tú con quién estabas hablando? ¿Yo? Diego, no decía De sonrisas, no entiendo Ah, no, no, no Yo estaba hablando Con Carlos Que lo llamé Porque me da miedo Venanzo salió Como un loco para allá Y se le puede presentar Y querer matarlo En el restaurante No me extrañaría Que lo reviente Lo que sí me sigue Pareciendo raro Es el cuento del mensaje ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¿Usted qué va a hacer? ¡Desgraciado! ¿Te sientes bien? No sé, no sé Árabe Por favor Regálame un vaso con agua Sí, sí A menos que te dé miedo Que entres Ay, por favor, chico Por favor, vente Vamos Comisario, de verdad Que yo lo entiendo Ven, ven, ven De verdad, de verdad Ven Pero bien bello Bien bello, comisario Ahora Ana se iba a pensar Tú no estás oyendo Lo que me estás diciendo Que mi mujer Mi mujer Tiene algo Con el imbécil Del Ibañe ¿Y qué quieres Que me lo tome con soba? Una mujer celosa Es capaz de eso Y demás No sé, mamá Lo que pasa es que yo Estaba en su casa Cuando ella supo Lo del mensaje Quedó loca Mi amor Pero si Venancio casi golpea A tu mamá Con el teléfono Para mostrarle El mensaje de Nancy Por favor Claro que fue ella No sé, mamá Mira, yo interrogo malandro Yo sé cuando la gente Está mintiendo Y para mí Nancy no tenía Ni idea De lo que se estaba hablando Ay, por favor Lo que debería Es ganarse un premio A la actuación Como echa a perder Su matrimonio Me quiere a vener Echa a perder el mío Y por eso Casi me matan A mí o a Carlos Ay, no, tía Menos mal que no Mira, ¿sabes qué? Por lo menos Tú no viste el amor De tu vida besando Otra mujer Mica, ya Por favor No te pongas así Perdóname ¿Qué te voy a perdonar, ah? ¿Qué parte te voy a perdonar? ¿La que besaste a la vieja O el hecho de que no me quiere? No, vale Ya, ya No fue O sea que a quien Estaban gritando En el pasillo Era a ti Sí, eso fue horrible ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Horrible Bueno, el comisario Se volvió como loco Empezó a decirle Un montón de cosas Yo pensé que lo iba a matar Lo menos que me dijo Es que yo soy el fantasma Pero ya va O sea Venancio Está creyendo El mismo disparate Que cree Barranco Que tú eres el fantasma ¿Qué le puedo decir? Mira, José No lo sé Lo único que se me pasa Por la mente Es que me pasa por la mente Es que Venancio Está muy mal Con todo lo que le está pasando Se dejó de Lázara Lázara lo votó No sé qué pasó Y asumo que por esa depresión Es que está diciendo Lo que está diciendo ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo estás diciendo? ¿Cómo estás diciendo, Lofre? Venancio dejó a Lázara Pero no puede ser O sea, está creyendo Que el sinvergüenza debe Claro Eso es porque Lázara Tiene un juju con el socio Es por eso Ay, disculpen Yo sé que no es el momento Pero no saben Cuánto me alegra ¿Qué hacen ustedes ¿Esperto hasta ahora? ¿Quién puede dormir Con esa gritadera En el pasillo? Entonces salgo Y resulta que tú no estás bueno Uno se preocupa ¿Verdad? ¿Qué pasó allá afuera? ¿Qué pasó? Bueno, que Ana estaba llegando Del cine con un ofre Y estaba Venancio Se armó un lío Y casi lo mata ¿Qué? ¿Con un ofre? Ay, no No, no, no No me digas Que ahora El comisario También se enamoró De la insípida esta de Anita Ah, lo que faltaba No Simplemente Venancio Le estaba advirtiendo a Ana Que no se acercara A ese tipo Porque es un asesino ¿Un asesino? ¿Quién? ¿Onofre? Venancio piensa Que Onofre Puede ser el fantasma Este que ha intentado Matar a Ana varias veces Pero por favor Si él arriesgó su vida Para que no le pasara Nada a esa muchachita Mira cómo lo defiendes tú Yo no lo estoy defendiendo Estoy diciendo La verdad de lo que pasa Ay, mira Deja la necedad Que aquí Los únicos amigos Yonofre Son ustedes dos No yo Esa rata Esa rata Quedarse con Ana Y claro que es amigo tuyo Jenny Si te está ayudando Te está ayudando Ay ¿En qué te está ayudando Yonofre? No, no, no No me estoy ayudando en nada Ni le pare Que él ya no sabe Ni lo que dice Lo que pasa es que Él no sabe Quién es Charlie La culpa Porque Ana lo dejó Ah, mira Yo me voy a dormir Estoy muy cansada La gritadera La cosa esta mañana ¿Qué te ha dicho mi amor? Estabal dijo lo mismo que Benancio Que es un amigo Y que se están ayudando ¿Pero en qué? Bueno, preciosa Lamento mucho Que hayamos terminado Este día tan maravilloso De manera tan desagradable Desagradable es poco Pero bueno, ni modo Hasta mañana Bueno ¿Por qué no aprovechamos Que es sábado Y planeamos hacer algo? Así continuamos Con la conversación Que Guillermo interrumpió Bueno, ok Ok Hablamos Hasta mañana Señora Mene José Hasta mañana Onofre Descansa Cuéntame Que estaban hablando Onofre Y tú Yo creo que se me iba a declarar Que lo quita, mamá Ya, ya, por favor Ay, mi amor Pero ese es el marido perfecto Para ti Es pulcro Es maravilloso Es un hombre perfecto Cualquier mujer Pero no, no, no Bájale, doja el entusiasmo O ponte a barrer Mira que yo creo Que Onofre Tiene algo con la esposa Del papá de Nancy ¿Qué? No, mi amor Si ese hombre Si ese hombre es un santo Con una mujer casada No, 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 no creo Si Onofre para mí es un santo Él es perfecto para ti Onofre, por fin que llegas ¿Dónde estabas tú? Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va ¿Pero qué te pasa, Miriam? ¿Por qué estás así? Conrado se tiró de lo nuestro Y me dejó ¡No! ¿Se vas a enterar de esto? Estoy frito Listo, papi Tú duermes con Carlitos Y Patricia duerme en el cuarto conmigo Bueno, gracias De verdad que Caramba Estoy muy agradecido Y lamento mucho causarle Tantas molestias Pero mañana mismo Busco para dónde mudarme No, no ¿Pero qué estás diciendo, papi? ¿Y tú de aquí no te tienes que ir nunca? Ay, aunque me molesta mucho Que le hayas dejado el apartamento A la mujercita esa ¿Qué podía ser, hija? Ya, mira, ella tenía muchos años conmigo Sí, pero es que tú eres demasiado decente Y la verdad es que ella no se lo merece ¿Cómo es posible que te haya traicionado Con Onofre? Cuéntame, ¿cómo se enteró Conrado? Carlota, Carlota le dijo Que nos había visto besándonos Ya va, ¿y tú no se lo negaste? Claro que sí Pero no me creyó a mí Le creyó a ella Y se fue Me dejó Ok, ok Ahora Una pregunta ¿Y tú crees que Conrado Se quede callado Y se traga esa información? ¿O se lo cuente a alguien? ¿Será más vergüenza que orgullo? ¿Qué va a ser? No sé, no sé Lo cierto es que debe estar en casa De su hija Y pues Nancy me odia Y esa sí le va a decir A todo el edificio para rayarme Vamos a verle el lado positivo En el caso tuyo, por ejemplo Yo voy a aportar muchísimo más dinero Que Carlos Enrique Así que se acabaron los problemas económicos ¿En serio, abuelo? Por eso que es el mejor Mañana te pago las tarjetas de crédito Te las voy a dejar todas en cero Para que estés tranquila Ay, papi De verdad que Yo No sé Creo que Le va a dar un yeño Si no hacía más Sino llorar por las deudas Ay Qué raro ¿Qué hace Pablo llamándome hasta ahora? Aló ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Bueno, pero eso es lo que yo quiero Que tú me digas, menor Si pasó algo con el loco de Venancio Y su mujer Sí Hubo un pleitazo enorme Pero menos mal Pedrote llegó a tiempo y Bueno Total que el comisario terminó votado Pero menos mal Bueno, no es menos mal Que lo hayan votado Sino que menos mal Que no mató a Lázara Que eso es lo que me tenía a mí pendiente Desde que tu mamá Mandó el mensaje Ah, viste Viste, yo te lo dije Que ella no fue A mí lo que me da miedo ahora Es que vaya a buscar a mi papá Pero bueno Menos mal No sabe dónde encontrarlo Si ni nosotros sabemos dónde vive Pues yo sí Tu papá está en el restaurante Y Venancio Sabe que está ahí Ya pasó lo peor Y a partir de mañana Lázaro y yo Vamos a poder hacer De todo ¿Y ese ruido? ¿Qué fue? ¿Será el comisario? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estoy paranoico Pero si yo cerré bien ¿O no? ¿O omisario? ¿O omisario? ¿O omisario? ¿O omisario? ¡O omisario! que no ves, aunque sé que soy un poco obsesionado, te voy a tener. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, no tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Todos los días por un huequito yo te estoy viendo, que linda cuando yo te veo modelar en el espejo. Yo soy una sombra que te sigue, ese fantasma que no ves, aunque sé que soy un poco obsesionado, yo te voy a tener. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, no tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Loco animal desesperado por seguir tu paso, te persigo. ¿A dónde vas? Yo te sigo sin descansar, dueño de tu tiempo y del azar. Soy el fantasma que respira en la oscuridad. Soy suave, como un maniático me acerco, suave y compulsivo yo planeo el ataque. A tenerte de una buena vez y nunca más soltarte. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, no tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor. Yo quiero verte, yo quiero verte, y yo me acerco para verte mejor.